Es nada más y nada menos que un talento colombiano y él es... ¡César Corredor! ¡Corredor! Como empresario, pero también como hombre de comedia, ¿cómo has asumido, cómo te ha afectado esta cuarentena? Bueno, gracias. Primero que todo, retomando en nuestra décimo tercera entrada. Como empresario ha sido difícil, Marcelo, y oyentes y televidentes y todos, diversificar negocios a la hora de uno tener una vida estable o en lo que uno quiere hacer, aparte de sus ingresos normales, que son los de un canal, como el que es el canal Caracol para mí, que me paga mi sueldo, pues fue como querer avanzar, tener lo del transporte, tener mis Barbarita Café Gourmet, mis shows, mi orquesta, pero ahora se vio todo eso. Si yo hubiera sabido, seguramente hubiera invertido en tapabocas, en alcohol, en gel, en una farmacia, en algún lado diferente. Pero Itica está todo quieto, fuimos los primeros artistas en parar, en que el gobierno dijera, no queremos reuniones de más de 50 personas, luego de 10, de ninguna, y seremos los últimos, seguramente según los decretos presidenciales, seremos los últimos en que volvamos a retomar un nivel, y creo que los más últimos, porque cuando esto vuelva a la normalidad, que esperamos sea pronto, las familias, las empresas, las alcaldías, la gente que nos contrataba, no creo que vaya a sacar, ahorita dinero para presentar conciertos, porque todo el mundo se va a dedicar a pagar sus deudas, lo que dejó pendiente, y muchas cosas más. Así que por ese lado ha sido difícil. Por el lado fácil es volverme a reinventar. Esto que estamos haciendo acá, me imagino que para ti, para toda la gente, es algo nuevo. Hacer shows virtuales, yo jamás me senté frente a un computador, de hecho soy muy malo para la tecnología, porque ustedes saben que la persona que venimos de otras décadas, de otros tiempos, bueno, todo esto es nuevo. De hecho aquí tengo a mis hijos, aquí alrededor el uno que alcance, que haga, porque yo solo no me hubiera podido conectar con mil cosas. Pero mire la enseñanza más grande. Yo, pues nunca pensé hacer shows virtuales como los dientes, sin embargo ya he hecho seis, seis shows virtuales para algunas empresas, gobernaciones, pero el primero, el primero que me contrató para un show virtual en esta pandemia, adivine quién fue, Marcelo. No me digas. No me digas que fue el Atlético Nacional. No, no, no lo puedo creer. El Atlético Nacional. ¿Qué? El Atlético Nacional fue la persona que el equipo que me invitó, el profesor Juan Carlos Osorio, de quien soy gran amigo, me llamó, y me dijo, César, necesito hacer un show para los jugadores del Atlético Nacional, y cuando digo, ¿qué, profesor? O sea, yo siempre había dicho, y es una enseñanza de Dios, fíjese que lo que uno piensa como hincha, y hoy se lo digo a todos esos hinchas que de pronto vociferamos o maldecimos o nos ponemos bravos con la familia después de perder un partido, hombre, es un resultado, es un juego, y de más allá cuando acaba el juego ellos en el camerino se abrazan y tienen su vida común y corriente, son humanos, son personas que defienden un color de una camiseta, hoy una verde, mañana una azul, los días otra roja, tienen una familia detrás. Y eso me llevó a que cuando los vi a todos, los jugadores de Nacional, además fue chistoso que el profesor Osorio les dijo que era un cura el que les iba a dar una conferencia, y los citó a las cuatro y media de la tarde, y en el cuadrito mío este que aparece lo pusieron en negro y colocaron Sagrado Corazón en Morado, entonces yo los veía a ellos irse conectando, y el profe, bueno, espero que le ponga, por favor, la mayor disposición, y me decían a mí que le hablara, y yo le decía, bueno, pues esperamos que todos estén dispuestos vuestros corazones para escuchar lo que viene, porque es la palabra de Dios, y vamos a traer a la hermana Bárbara que va a hacer la introducción. Y cuando quitaron el cuadrito de Morado y vieron a Barbarita ahí, todos Jarlán Barrera y todos jugadores, y ellos ya me habían dado previo datos, chismes de cómo se hablan entre ellos, los apoyos que se tienen, y empezó Barbarita a dispararse en chismes, hasta con el profesorio, con todo el mundo, y previo les habíamos hecho un video con las imitaciones de deportistas que ustedes saben que manejo, y pues fue un éxito total, así que hoy en día eso se lo agradezco a esta pandemia, me ha obligado a reinventarme, hemos vuelto a rescatar a Barbarita, fíjate que Barbarita volvió a lo que fue actuar, los skates hoy en día se están haciendo desde la casa, apoyado por la familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi mamá, por la empleada del servicio, descubrimos actores naturales, gente que uno no sabe que tiene la actuación, y anoche precisamente salió un skates con dos grandes amigos de mi casa, que son Marjorie y José, y he recibido de felicitaciones, oiga, ¿quiénes son ellos? ¿Es un actor? Y yo, no, son amigos míos, se atrevió a ser diamante, y el otro de cachón, siendo ellos parejas, ha sido muy divertido. Pues mire, hablando de Atlético Nacional, tenemos al Ubeymar Muñoz de Bravísimo, enfrentado al Ubeymar Muñoz de la Casa Corredor, el de Bravísimo primero, Ubeymar. Muy buenos días a la gente de Bravísimo, con los ojos en la cancha, y el corazón en los oyentes. Ya que hablamos de Atlético Nacional, Atlético Nacional es un equipo que se puede manejar en dos momentos. Ah, en dos momentos, sí. El primer momento en el primer tiempo, y el segundo momento en el segundo tiempo. Ahora le doy paso al otro comentarista, Ubeymar lo dice. Adelante, Ubeymar. Adelante, Adelante, Adelante. 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 Bravísimo, parece que no tuviera la caja de dientes puesta. Junto vos, Viquito, me alegra que me esté imitando, porque al que imita después es famoso, y si Ubeymar lo dice, Ubeymar es famoso. Ubeymar. Adelante, su abogadísimo. Ahora yo quiero, yo quiero que aprovechando esta pandemia, el Leonel Álvarez de Bravísimo, le hable al Leonel Álvarez de la familia Corredora, a ver, ¿en qué anda Leonel de Bravísimo? ¿Qué anda haciendo por estos días? Yo, papito, antes que todo, pues, un saludo para todos allá en Bravísimo, ¿no? Ah, ¿sí? Prácticamente yo en este tiempo me la he pasado de crucero, porque cruzo de una habitación para la otra, cruzo de la habitación a la cocina, cruzo de la cocina al baño, y en eso prácticamente es lo que estoy, porque, pues, estoy como los televisores chinos. ¿Cómo? En menos de seis meses a mí ya se me dañó la imagen, ya nadie se acuerda de mí, entonces vamos a ver si se acuerda el otro Leonel, ¿quio papito? ¿Quio papito? No, papito, si es ya, es ya. No, listo, amigo, cuando usted me dice a mí, papito, yo prácticamente ahorita estoy enfocado en ver la imagen que me están diciendo. Así me dicen, mire la cámara, papito. Ahí yo la miro, pero ahora me volví psicólogo. Esto es la parte deportiva de ese güey, yo ahora soy psicólogo y que hay un tipo mío, un Belionel. Estoy cansado de que todo el mundo doble a mis espaldas. Le digo, ¿usted no es taxista? Ah, sí, cierto, 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 cierto. ¡Ahora sí fuera taxista! Muy bien, no ha impedido, César, esta cuarentena, esta situación que estamos viviendo, ese apretón en tus empresas, ese apretón en los shows, no ha impedido que sigas pensando en el otro, haciendo una labor social, entregando mercados a través de tu fundación, ayudando a personas de una institución como la Policía Nacional. Hablemos un poquitico de esa labor, por favor, y cómo desde una situación crítica también se puede dar, también se puede ayudar. Sí, claro, Marcelito, pues esta vocación ha sido, nació prácticamente cuando me enseñó don Alfonso Lizarazo en la fundación de Lleva una escuelita en tu corazón. Veía la necesidad que tiene nuestro país, la gran pobreza que hay en muchos anillos de todo Colombia, en lugares aislados, donde no empieza a llegar ni siquiera el Internet hoy en día, donde no tienen lugares cómodos y dignos donde estudiar los niños, y me di cuenta que a través de esos viajes que hacíamos de llevar cuadernos, lapiceros, libros, pupitres, zapatos, cuando ya se acabó este programa lo he seguido haciendo con mi fundación Acercándonos, que ha sido llevar más que todas las escuelitas, dotarlas de elementos básicos, porque un niño, cuando no tiene dónde estudiar en una vereda, en un pueblo de esos, ¿qué termina haciendo? Bajándose al pueblo, exponiéndose a violaciones, mirando malas palabras en los cafés, viendo jugar, venido en el billar, exponiéndose a muchas cosas, a los vicios, a las drogas, al alcohol, mientras que si tienen allá su escuelita, donde tienen un lugar digno de jugar, unos elementos básicos, como un Internet, como unos pupitres, unos cuadernos, pues se van a quedar y van a aprender, entonces eso es lo que yo estoy haciendo con mi escuela, ha sido un poco difícil, porque yo lo hago, no pidiendo plata, yo lo que hago es golpeando la puerta de los amigos que a través de esta carrera me he conocido, empresas, y ellos me donan, me donan cemento, me donan mallas, me donan tableros de básquetbol, hemos arreglado ya más de tres escuelas, porque es bastante difícil llegar a ellos, las que yo ayudo son las que quedan ubicadas lejos, en donde el gobierno no ha mirado, entonces me ha tocado ir a caballo dos horas, llegar a ese sitio donde cojo el caballo tras tres horas en la camioneta, porque allá no ingresa carro, y lo hemos logrado hacer, entonces ahora con la policía, pues lo he logrado con mi curso, le cuento que a la gente, pues ya en junio, bueno en agosto, me logro graduar como teniente efectivo de la policía oficial de la reserva, y con este curso, especialmente el 005, ha sido algo muy bonito, porque nos ha tocado lo de la pandemia, y hemos salido a hacer tamaladas, entregarles chocolate a habitantes de la calle, a los músicos bayonatos, que hay gente dice, no, pero como así Silvestre, no son los músicos, no son los cantantes, los artistas, es el guacharaquero, el cajero, el acordeonista, el que la pasa en la playa, los serenateros, los de los tríos, mucha gente que no tiene como vivir en este momento, entonces, logramos recaudar 250 mercados para ellos, de pronto no fue el mercadazo grande, pero fue algo con mucho cariño, que hicimos tocando puertas, a muchos amigos empresarios, en Canadá, en Nueva York, en España, mucha gente me donó plata, no a mí, sino a una cuenta que yo daba, donde comprábamos los mercados, porque a mí no me gusta enredarme con dinero, porque usted sabe que después dicen, no, que usted está aprovechando, entonces, por mi mano no pasa ningún dinero, pasan a manos del señor que nos vendió los mercados, no los empacó, y lo que hicimos fue empacarlos, llevarlos y citarlos. Bueno, hay dos técnicos de fútbol que a mí me gustan, y quiero que conversen entre ustedes, por el lado de George, quiero al profe Gamero, el profe Gamero, que está dirigiendo Millonarios, y que le responda el profe Pecoso Castro, así que profesor Gamero y profesor Castro, hablen entre ustedes, un poco acerca de esta situación, ¿cómo la ven? Pues a ver, hermano, lo que está haciendo esta pandemia es que le está dando un invicto a Millonarios, ¿así? Porque ya van dos meses, en lo cual el Millonario no pierde. Ah, bueno, eso sí es verdad. ¿Cómo tú qué opinas, Pecoso? Profe Pecoso. Pues será la única manera que no pierda el equipo del espelucado, porque es que realmente esto del fútbol, a mí ya me da piedra que todo el mundo, es que ahora hay distanciamiento en el fútbol, que vuelva el fútbol con distanciamiento, imagínese una barrera, cada jugador día a dos metros, al que le tocó en el banderín del tiro de esquina, entonces, qué huevón, entonces, correte para acá, que no dejar ver al asistente, no voy a hacer. No, pero bueno, Tico, ¿es fútbol o es fútbol? ¿Es fútbol con él? Fútbol, fútbol, no, fútbol. ¿Usted es de Cali o de dónde es? No, es que le entendí, fútbol. Esto es cierto. Profesor Gamero, profesor Gamero, ¿usted qué opina de las nuevas reglas, del distanciamiento, que no se pueden celebrar los goles? ¿Qué va a pasar, profesor Gamero? No, estamos jodidos, estamos jodidos, la verdad no tiene jodidos a todos, porque este, 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 no nos ha dejado disciplinar y no nos ha dejado de nada. Y si tú me preguntas eso, esas son las cosas de fútbol. ¿Cómo? ¿Esas son las cosas de qué? Dijo Gamero de Bravísimo, ¿cómo digo? De fútbol. Las cosas del fútbol. Profesor Pecoso, profesor Pecoso, ¿qué opina usted del peinado del profesor Gamero? ¿Le gustaría tener un look así en un futuro? No, lo que, ¿cómo se le ocurre a usted, Marcelito, que me va a colocar a mí unas mechas de esas, que eso parece una esponja con la que se están lavando y los trastos hoy en día, que harta los hay que lavar? Es que a mí no tengo pelo, no como tú, que no tienes pelo, hermano. Porque es que yo tengo el peinado Coca-Cola, la Coca aquí, la cuota atrás. César, César, mensaje final, que lo has vivido, que lo has, entre comillas, sufrido a los empresarios, a las personas que también hacemos eventos masivos, ¿cómo aguantar este chaparrón y un consejo final para los televidentes de la familia Bravísimo? Bueno, pues primero que todo aguantarla con buen humor, lo que yo le decía ahora es reinventarnos, en mi casa la hemos disfrutado con los hijos, con la familia, tratar de ver esas cosas chistosas que presentan cada día, por ejemplo, Barbarita escucha por el lado de la vecina, dice, no, es que esa taqueadera, yo voy a recomendar que le pongan la almohada ahí a las camas y toque esa taqueadera tan terrible, además esos tipos cuando están en la intimidad no son arrítmicos, eso ni le pegan bien a esa cama ni nada de esa vaina, a mí me han robado tres capares de calzones rojos con el cuento y con el trapo rojo para que les den mercado y me roban en mis calzones, no, que se pongan de acuerdo y finalmente, bueno, a la gente nada, llevarlo con, como dicen, con suavidad, ojalá esto pase pronto y que sepan que nosotros los artistas también necesitamos trabajar y a los señores de Saico, a Simpro, que no aprovechen estos momentos de cobrar shows virtuales, esto de los shows virtuales nosotros no lo estamos inventando y en una ley que ustedes hicieron en el año 1991 solamente le cambiaron las fechas porque en ese tiempo ni siquiera se conocía la palabra virtual, así que por favor, congelen también y dejen ganar a los artistas y no cobran en todo momento porque seguramente esa plata que están recaudando no se sabe si va a llegar allá a todos los compositores y autores. Un bravísimo gigante para César Corredor que nos alegró un poco esta mañana con su buen humor, con sus buenas historias.